Se está empezando a leer la sentencia por la muerte del hijo de Federico Storani. Vamos a escuchar. ...dictar veredicto conforme a artículo 371 del Código Procesal Penal de esta provincia. Ello en el marco de la presente causa, registrada bajo el número interno 5530, que se le sigue a Pablo Gabriel Torres Lacal en orden al delito de homicidio simple. Se deja constancia que Pablo Gabriel Torres Lacal resulta titular del DNI número 18.580.552, sin apodos ni sobrenombres, argentino, soltero, nacido el 26 de diciembre de 1967 en Capital Federal, con domicilio en la calle Giribone, 1960, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comerciante instruido, registrado bajo prontuario número 1546915 de la sección del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y prontuario número 03798352 del 28 de diciembre del 2018, del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, hijo de Torres Ector y de Clelia Ebe Lacal. Se hace constar asimismo que habiéndose realizado el sorteo de estilo, resultó desinsaculado para votar en primer término el doctor Gonzalo Aquino, en segundo lugar el doctor Alberto Ortolani, y por último el doctor Sebastián Hipólito Urquijo. Veredicto. En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el tribunal por unanimidad se pronuncia por un veredicto condenatorio para el procesado Pablo Gabriel Torres Lácal, cuyas demás circunstancias personales son de conocimiento en autos, en orden al hecho por el que fuera acusado de conformidad con el artículo 371 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Sentencia. Autos y vistos. Reunidos en acuerdo los señores jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 1, del Departamento Judicial de San Isidro, doctores Gonzalo Aquino, Alberto Antonio Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo, contándose con la presencia de los actuarios, doctores María Eugenia Terpin y Carlos Francisco Fiorentino, con el objeto de deliberar a los fines de dictar sentencia artículos 375 del Código Procesal Penal en la presente causa registrada bajo el número 5530 del registro interno de este tribunal, sorteo 596 del año 2020, seguida a Pablo Gabriel Torres Lácal en orden al delito por el que fuera acusado, debiendo observarse a los fines de la votación el resultado del sorteo que antecede. Sentencia. Por ello, atento al veredicto que antecede, el tribunal por unanimidad resuelve condenar a Pablo Gabriel Torres Lácal, de las demás circunstancias mencionadas en autos, a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, hecho acontecido entre las 23 horas del 31 de marzo del 2016 y las 0.15 horas del 1 de abril del año mencionado, en la localidad de Tigre, partido homónimo, en perjuicio de María de Los Ángeles Brussoni, Manuel Estorani y Francisco Javier Gotti. Artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 5, 12, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal, y artículos 210, 375, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal. Punto 2. Ordenar la detención de Pablo Gabriel Torres Lácal en los términos del artículo 371 infine del ceremonial, medida que será operativa en el instante de adquirir el presente fallo firmeza por no haber sido recurrido o, en caso de serlo, en el momento de ser confirmado el mismo por la instancia inmediata superior, y más allá de todo recurso que contra lo decidido por aquella pueda ser interpuesto por cualquiera de las partes, garantizando así el doble conforme. Punto 3. Imponer al justiciable de autos, hasta tanto ello ocurra, las siguientes obligaciones. No hacer abandono en el país, ni ausentarse del domicilio de residencia por más de 24 horas, salvo pre-autorización por parte del tribunal, ante el cual deberá presentarse regularmente del 1 al 10 de cada mes. A tal efecto, comuníquese a las autoridades pertinentes. Punto 4. Regular los sonorios profesionales de los doctores Carlos Juan Acosta y Martín E. Tipito, en representación del señor Federico Storani, fijándolos en la suma de 75 yus para cada uno, y de los defensores particulares del imputado, doctores Gabriel Palmeiro, Maximiliano Rusconi y Martín Villar, fijándolos en la suma de 60 yus para cada uno de ellos, con forma acordada 4.124 del 2023 de la Suprema Corte de Buenos Aires. Punto 5. Disponer respecto de los representantes de las víctimas de autos y a través de secretaría el cumplimiento de la notificación prevista en el artículo 7, apartado D, de la ley 15.232. Punto 6. Regístrese, notifíquese, una vez firme, practíquese cómputo de pena, comuníquese a los organismos de rigor, remítese el incidente respectivo al juzgado de ejecución penal que corresponda y archívese, artículos 25, 121 y concordantes del Código Procesal Penal. Los firmantes, Gonzalo Aquino, Alberto Antonio Ontolani, Sebastián Hipólito Urquijo y los actuarios, María Eugenia Terpín y Carlos Francisco Fiorentino. Fecha y hora de firma, 17 del 11 del 2026, concluidas las firmas a las 11.20 horas. Muy bien, quedan todos notificados. De esta manera damos por finalizado el acto. Que tengan todos buen día. Bueno, se acaba de escuchar la sentencia, Pablo Torres Lacal, nueve años de prisión, homicidio simple es la calificación y de cumplimiento efectivo. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir detenido, Pablo Torres Lacal. La familia Estorani había pedido 13 años, la fiscalía 12 y la defensa de Torres Lacal habían pedido la nulidad de este juicio. Con lo cual, lo que se acaba de escuchar y conocer, son nueve años, veremos si están conformes dentro de la familia. Recordemos, habían pedido 13 años por la muerte de tres personas, no solamente en la familia Estorani, y 12 desde la fiscalía. Nueve es la decisión de la justicia. Obviamente, esto se puede apelar en instancias superiores, tanto de un lado como del otro. Pueden apelar las familias de las víctimas, como puede apelar la persona que recibió esta sentencia. Vamos a esperar en un ratito, si lo vemos salir también a la familia Estorani, para ver cómo quedan con este fallo. Así que estaremos ampliando en un ratito, si podemos llegar a escuchar o no su opinión. Aprovechamos nosotros, si les parece, podemos hacer la pausa ahora. ¿No llegamos? Bueno, no llegamos. ¡Suscríbete al canal!